¿Cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo están pasando la cuarentena? ¿Va para largo? Me dijo uno. Bueno, sí, tenemos previsto, y todos sabemos, y la gente que es especialista en esto, los médicos, los infectólogos, están trabajando en el coronavirus a fondo para conseguir algo que nos neutralice, para conseguir una vacuna, pero sabemos que es largo, pero sabemos que los países que han hecho bien la cuarentena han obtenido muy buenos resultados. Así que acá estamos, como siempre, como todas las semanas, a través de nuestro canal de YouTube, en esto que es Morea en el taller, que no soy otro que yo, acá en mi taller, hablando y mostrándole cosas de moto. Primero que todo, tengo que agradecerle muchísimo a usted que me está mirando y que toda la semana nos mira, porque ya estamos rozando los 200.000 suscriptores. Y también tengo que agradecer muchísimo por estos programas de motos de dos tiempos que estamos haciendo, porque son miles las vistas y son cientos, en algunos casos llegan a mil, los comentarios. Trato de leer todos y acá hice una extracción de todos sus comentarios justamente para poder armar un programa que tenga que ver con el anterior. Estamos haciendo eso, estamos haciendo un programa, vemos lo que ustedes entendieron, lo que no, los temas fundamentales o los que no son tan fundamentales y en este siguiente los aclaramos. Usted me va a decir, ¿esto de aprender sobre el motor dos tiempos es más largo que la cuarentena del coronavirus? Sí, es muy largo. Lo dije al principio, que era tiempo de cuarentena y que tal vez si notábamos que era muy aburrido, que no había miles de visitas, ni cientos y cientos de preguntas, por ahí lo dejábamos en los dos programas del principio para que alguien tuviera la noción de cómo funciona el motor y nada más. Pero se dio todo lo contrario. Hay miles y miles de visitas, algunos están rozando las 50.000 y otros tienen, ya les digo, cientos y cientos y cientos de comentarios. Que bueno, seguimos con este tema porque vemos que a ustedes les interesa. Y la verdad que he revisado la web y he visto, como siempre, algunos que tienen mucha idea de cómo es esto y lo explican, algunos lo hacen prácticamente. Yo voy un poco más lento. ¿Por qué? Porque me gustaría que conozca todos los detalles. Porque si no, iríamos al handy ya directamente, ve, acá está colgado, tengo uno a 90 grados que le voy a mostrar, o iría a la lima. Yo creo que antes de decirle a un muchacho, agarre una piedra tal o una fresa y le da acá para marcar los grados, para levantar el escape, hay que enseñarle un montón de cosas antes. Salvo que en vez de aprender cómo funciona el motor para así sacar conclusiones y buscar una preparación, buscar un rendimiento del motor, que es el que usted quiere, con lo del escape incluido y todo, por supuesto, porque esto va de la mano, quiera una fórmula que yo le diga, mire, para el motor de la Zanela 50 sol, tanto carrera, tanto diámetro, tiene que darle tanto de admisión, tanto de escape, admisión no porque tiene lámina. Tiene que hacerle esto al tubo admisión, poner este carburador, poner este encendido, darle tanto grado de avance, tanto grado de escape, tanto de transfer y tanta compresión. Y ahí con este escape anda. Pero mire, no es mi intención, esa no es mi intención. La verdad que no. Mi intención es que usted aprenda completo cómo funciona el motor y que después sacando sus propias conclusiones saque usted todos esos grados de escape siendo de a poquito como lo estoy haciendo. Es un camino. Lo otro es más sencillo. Si hay alguien que específicamente quiere eso, lo busca más rápido en otro lado. Ahora, el que quiere saber de verdad para en el futuro y si es de poca edad quiere ser un preparador y seguir estudiando este tema, hay que ir así, paso por paso. No se puede nunca saltear pasos en este tipo de explicaciones. Así que lo vamos a seguir haciendo porque vemos que son miles y miles de visitas. Y a usted esto que yo le mostré, evidentemente le gustó. Y cuando hablamos de volúmenes y compresiones y tiempos y rebotes y avances de escape surgen preguntas. Miren lo que me fui a buscar hoy. Hoy me fui a buscar transfer para que usted vea que es un transfer del lado de adentro. Ahora vamos a hacer primeros planos para que lo vea bien. Ahora vamos a hacer primeros planos. Me fui a buscar agujeritos de escape. ¿Ven? Este es el aire de un escape, de un motor. ¿Cómo se logra cambiarle los grados? Adelantar el escape. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a hacer todo. Primero tengo que presentar a mis apiciantes. La gente de Wander que nos acompaña y estamos haciendo Instagram Live todas las semanas. La gente de FARC. Pronto va a haber una novedad. Con cada producto FARC de motor, muy posiblemente que le entreguemos un videíto de cómo se pone la pieza. Si es un conjunto de distribución, si es un cigüeñal, si es un pistón. Todo lo que trae FARC de repuesto va a ir con un video agregado con un código QR y usted se va a enterar cómo se pone. Le vamos a dar todos los consejos de qué es lo que tiene que hacer para cambiarlo. Por supuesto, la gente de FRAL. Estamos haciendo Instagram Live con la gente de FRAL para que sepa un poco más de qué es una pastilla de freno, qué es una zapata, qué es un material de fricción, que son pocas las fábricas como FRAL en el mundo que lo producen. Lo estamos haciendo también. Por supuesto, la gente de Gorilla. Hicimos una reunión también a través de Instagram, un Instagram Live con la gente de Gorilla y hablando del QuizShifter que es un éxito en la República Argentina y en el mundo y lo hacemos acá en Córdoba. Como también, fíjense, lo que es la tecnología en Argentina y la investigación en Argentina. Hoy tenemos kit para detectar el coronavirus propios argentinos. Como siempre hubo. Argentina produjo siempre mucha tecnología, mucho desarrollo, mucho avance. En mecánica, en electrónica, en computación, en todo. Pero bueno, hay que incentivar a los tipos que hacen ese laburo. Si no, se van a otro lado y lo hacen en otro país. Lo podemos hacer en Argentina, quédese tranquilo que lo vamos a hacer y las muestras ya están de que se puede. Cuando tenemos necesidad de algo, ¡prun! Aparece lo nacional. Acá hay fábrica de respiradores que se vendían afuera. Bueno, ahora se está trabajando en hacer respiradores para acá. En Rosario, unos muchachos hicieron otro modelo. Hay alguien que inventó dos válvulas para que un aparato que se pone en la respiración cuando ustedes lo tienen que operar, que lo duermen, de anestesia, se transforme en un respirador con dos válvulas nada más. Y después le cambia las dos válvulas y lo usa para el otro. Bueno, la verdad que estoy orgulloso siempre de el desarrollo de los técnicos argentinos. Y lo demuestran. Lo demuestran siempre. Y más cuando vamos afuera. Afuera lo demostramos enseguida mucho más que acá. Bueno, toda esta gente y la gente de Libra, con el otro día estuvimos hablando con Gaby, con el presidente de Libra, en un Instagram Live también, que ha generado un seguro para autos y ahora viene aplicado a la moto también, porque Libra se inició con motos, que se llama Orange Time, tiempo naranja. ¿Qué es eso? Usted va a pagar el seguro por lo que ande en el auto. Va a haber un aparatito en el auto que va a medir el tiempo que usted anda. ¿Y por qué va a pagar de más si el auto está parado todo el día en una cochera? Esté atento porque eso se viene. Esa gente que labura, nuevo, no son tipos sentados en una mesa recaudando. Les gusta trabajar, inventar, inventaron este tipo de seguro y perfeccionaron que ya en Europa se está usando. Si no, el seguro cuesta una fortuna. ¿Y yo tengo el mismo riesgo que un tipo que anda todo el día en el auto? No. Bueno, por ese lado va. Así que, gracias a todos ellos y a todas las marcas que nos apoyan, a Plaza Motos, a la gente de Veneri, a la gente de Honda, a la gente de Yamaha, a la gente de Beta Motor Argentina. Estuvimos también en un Instagram Live con Lino Estefanuto que es el regente de Beta y además el presidente de CAFAN, la asociación de fábricas. ¿Por qué se omite la moto en Argentina? ¿Por qué cuando hablamos del coronavirus hablan del vehículo seguro, la bicicleta, el monopatín, que recontra inseguro el monopatín. Tendría que reverse todo andar monopatín por la calle y más en Buenos Aires. El auto, un solo tipo entró en un auto y la moto. No la nombran. Hay alguien que le dice a nuestros funcionarios que no nombren la moto que es peligroso o pasa algo con la moto. La moto es uno de los mejores vehículos para contrarrestar el coronavirus. ¿Quién se va a contagiar? ¿Y con casco integral? ¿Cómo te contagiás? Pero bueno, parece que hay algo que en el momento de decir moto al tipo le ponen una cinta adhesiva en la boca cuando está hablando por televisión. Pero bueno, cosas, cosas que se me ocurren. Usted dirá, ¿por qué no habla del motor mejor? Porque si busca un tutorial específico de algo, vaya a otro canal. Yo no voy a hacer nunca un tutorial porque soy un tipo de televisión de toda la vida y creo que estos problemas los compartimos con ustedes porque somos amigos y hablamos en el taller. y estos morean en el taller hablando de mil cosas y aparte de motos. Pero podemos hablar de todo. Y si hay un tema que usted me plantea, lo voy a conversar. Me encanta hablar de esas cosas porque hago de cuenta que estamos todos juntos acá, no estamos separados. Este medio nos une, pero no estamos separados, somos amigos, yo soy amigo de mis suscriptores. Me escriben, me preguntan algo y les contesto. Hay alguno que la verdad, cuando estás en un Instagram Live y se ponen a joder entre ellos para divertirse entre medio de una conversación que otros cientos, doscientos, trescientos, cuatrocientos tipos quieren escuchar, hay que pensar, y este muchacho, pobre, qué poco nivel, qué cabeza pequeña tendrá. Pero bueno, está bien, es el riesgo que corres de estar en vivo. Miren, de todas las preguntas que me hicieron, me hablaron del encendido, porque mucha gente no tiene bien claro qué es el avance de encendido. El encendido es algo muy importante. ¿Qué es el encendido? El encendido es en una bujía, que yo voy a cargar en unas bujías históricas acá, salta una chispa eléctrica, miles de voltios, en el electrodo de adentro que es el positivo y el de masa que es el negativo. Esa chispa inflama la mezcla. Mire si no va a ser importante el encendido. Tanto hablamos de esto, hablamos montonazo de esto, del pistón que sube y baja. Vamos a ponerlo bien, Pedro, porque dicen que los detalles no se ven. Y es cierto, en otros programas no se han visto mucho los detalles. Hemos hablado del pistón que comprime tantas veces acá arriba, 9 a 1, 10 a 1, le enseñé el cálculo, que aspira del cárter, que tiene las láminas, que el carburador es algo que tiene combustible y cuando hay un arrastre por su garganta de aire lo transforma en mezcla aire-combustible, la proporción que nosotros querramos. No llegué a carburadores todavía, cuando llegué a carburadores hablamos. Bueno, ¿qué es lo que prende, inflama esa mezcla que comprimimos acá arriba? La chispa. Así que, si la chispa llega a destiempo o la chispa no tiene la intensidad que tiene que tener o en el mejor de los casos si es un encendido con chispa variable en su grado de producción, sonamos. O sea, podemos trabajar muchísimo en todo el motor, tenemos un encendido defectuoso o mal puesto a punto, perdemos la preparación o rompemos el motor. Entonces dije, bueno, vamos a hablar del avance del encendido. ¿Qué es el avance? Antes de ir acá con el disco de grados que a todo el mundo le gustó y yo digo que es lo mismo que medir con un calibre y si de qué después con tal o cual cuenta usted lo quiere pasar a grado, páselo, pero no tiene sentido. ¿Para qué lo va a pasar? Si lo midió en grados en el disco o lo midió lineal y usted tiene la referencia lineal ¿para qué quiere saber a cuánto grado este corresponde? Se puede hacer. Vamos a hacer un, si quiere hacemos un programa con eso. Pero la verdad que me parece primero enseñar esto es mucho más importante. Miren, Pedro, bien afinado ahí, que se vea acá. Ya ustedes esto lo saben porque lo hemos hablado. El pistón está en el punto muerto inferior, ya se hizo el escape y los gases que estaban comprimidos en el cárter están pasando por los transfer que acá se ven mucho mejor, los dos conductos laterales, ¿se ven bien? Este y este que está acá. ¿Se ven bien? Pasan, pasa el gas que viene por acá a la parte superior. fenómeno. Es la mezcla que vamos a quemar en la próxima combustión, ¿cierto? Sube, tapa los transfer, tapa el escape y los comprime ahí arriba. Antes de llegar al punto muerto superior, antes del punto muerto superior, un poquito antes, en la bujía salta la corriente. Yo traje una bujía, ahora se la voy a mostrar, KLG de los años cincuenta de carrera, algunos dirán, yo la usé, KLG dos veinte, desarmable, sea una bujía de carrera, podemos hablar de bujía, pero superada ampliamente, ¿no es cierto? ¿Se cayó el micrófono? Estoy estrenando una vinchita de esta, pero la estamos manejando como podemos. Vamos a tener que hacer alguna modificación para que no se me caiga. Bien, comprimo el gas acá arriba y ya le digo, unos milímetros antes que llegue al punto muerto superior, prende la bujía, o sea, salta la corriente. ¿Por qué salta antes de que llegue al punto muerto superior? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Estoy contentísimo con la gente que nos sigue, porque un montón me hicieron esa pregunta cuando digo, ¿y por qué avance de encendido? ¿Por qué no deja que esté la mezcla comprimida, recontracomprimida en el punto muerto superior? ¿Por qué la chispa sale antes? ¿Por qué? Porque hay una velocidad de inflamación de la mezcla. La mezcla aire-combustible, no vamos a hablar de proporciones, después hablamos de carburadores, se tiene que inflamar. La chispa la inflama, pero ¿usted cree que inflama automáticamente y siempre a la misma velocidad? No. Por supuesto que si yo tengo y no tengo ninguna tapa de cilindro por acá, espere que voy a buscar una tapa de cilindro, ya vengo, perdón, retomamos desde acá, tapa de cilindro, bujía en el medio, bujía al costado, tapa gorra de jockey le decíamos nosotros esto. Bueno, si el gas está ocupando todo este volumen, que ahora lo voy a dibujar para que lo vea, lo voy a dibujar, la bujía, ¿ven dónde está? Ahí está a un costado y acá está al medio. ¿Dónde se empieza a inflamar? Al lado de la bujía. El gas que está por acá o por acá, por la propagación de la llama, va quemando por capas, va a llegar a inflamarse, pero primero se inflama el que está al lado de la chispa de la bujía. Sea esta, sea esta o sea otra tapa que tiene la bujía de costado, la que quiera, ningún problema. Por eso la fui a buscar, a propósito. Bueno, pero no me dice nada con esto. ¿Saben por qué necesitamos un pequeño avance antes que llegue al punto muerto superior? porque el motor en ese momento necesita un tiempo para que esa mezcla se inflame. Si yo atraso, vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo porque si no tampoco se entiende. La ayuda del pizarrón es sensacional. Lo mejor que hay. Cilindro. Sin transfer nada. Tapa de cilindro, sí, la vamos a dibujar una tapa con squish. Vamos a hablar del squish, cómo se mide, para qué sirve. Quédese tranquilo que todo lo va a tener acá. Tapa de cilindro. Y pistón. Perno. Si quieres le hacemos la ventanita. Un pistón bombe y un aro. El punto muerto superior es ese. Y yo estoy encendiendo antes de que llegue al punto muerto. ¿Cuánto antes? Ponele que este motor lleve mucho avance. ¿Qué sé yo? Dos y medio. Dos. Este ya no anda más. Vamos a buscar otro. Dos coma cinco milímetros. Buscamos un lindo avance. Antes de que llegue al punto muerto superior, quiero la chispa de la bujía. Ese es mi avance en este motor. Puede ser más, puede ser menos. Es según la compresión, según la altura de escape, según muchas cosas el avance de encendido. Según qué encendido tenemos, no son todos los encendidos iguales. En los miles de voltios que mandan al electrodo de la bujía, no son iguales. Entonces, eso hace cambiar el avance. La carburación que tenemos, todos los datos del motor son importantes para este tema del avance. Ahora, si yo quiero avanzar más este motor, quiero avanzarlo más, y me vengo acá, en vez de acá lo hago prender antes, a los tres milímetros lo hago prender, lo estoy avanzando al encendido. Ese es el avance de encendido. Ahora vamos a ir al plato magnético. Primero, a donde se produce. Lo quiero atrasar. Estoy en tres, salta la chispa en tres, bueno, corro el volante magnético o el encendido que tenga cualquiera, sea de platino, el que sea, para que lo haga en dos y medio. Lo atrasé medio milímetro. Quiero atrasarlo más, porque este motor anda bien con un milímetro de avance. Lo corro para arriba y avanzo a un milímetro. ¿Se ve que es uno? Un milímetro. O sea, cuanto menos distancia, se puede medir en grados también, ahora lo van a ver, lo medimos en grados. Cuanto menos distancia haya entre el punto muerto superior y el momento donde se produce la chispa, lo estoy atrasando. cada vez que me acerco al punto muerto superior con la ignición, cuando se produce la chispa, lo estoy atrasando. Si me alejo del punto muerto superior, siempre en carrera ascendente el pistón, ¿no? Siempre en ascendente. Porque, ¿qué puede pasar? Que hagamos todo esto, mire esto, que es muy aclaratorio para toda la pregunta que me hicieron. Va subiendo en el sentido de giro del motor, perdón, en el sentido de giro, el Sanela gira al revés. Sube, que se me está trabando, sube y dos milímetros antes yo hago saltar la chispa. ¿Ven? Dos milímetros antes que llegue arriba hago saltar la chispa. Le doy tiempo a que termine de subir, la mezcla se viene inflamando y cuando llego a este punto es la máxima presión que voy a tener con la mezcla ya inflamada porque le di tiempo para que se prendiera bien fuego, como dicen algunos. Se inflamó completa. Y entonces la expansión hace que el pistón vuelva a bajar. ¿Entendido? Ahora, si yo regulo el encendido lo voy a tener así para que lo vea bien. Siempre el motor gira para atrás. ahí. Y la chispa en vez saltar acá dos milímetros antes del punto muerto superior la hago saltar acá cuando el pistón está bajando ¿Ven? Este motor va a ser difícil que arranque y se arranca que a veces arrancan igual va a ser unos ruidos raros por el escape. esas explosiones porque está totalmente fuera de punto de encendido. O sea esto se mide con el pistón en carrera ascendente. ¿Entiendes? No descendente. Cuando empieza a bajar que ya llegó al punto muerto superior y esto empieza a bajar ahí el encendido no está. El encendido está acá. 3, 2, 1 lo que sea antes del punto muerto superior en carrera ascendente. Creo que todo lo que me preguntaron esto está para que lo entiendan y bien explicado. La bujía está acá perdón. No dibujé siempre dibujo la bujía para que se sepa que está acá arriba. Ahí estaría la bujía y la chispa eléctrica se produce entre los dos electrodos. Bueno. Ahí está. Bueno. ¿Cómo mido esto en grados? Facilísimo. Mire. Pero re fácil. Espere que no terminó todavía el encendido. Todo esto es largo. Todo es largo. La verdad que si no te gusta es difícil aguantar todo este programa pero bueno es así es largo. Vamos a medir en grados la puesta a punto del encendido. ¿Cómo la quieren medir? Desde el punto muerto inferior. Puede ser. Porque yo pongo en el punto muerto inferior el cero. Pongo ahí cero en el punto muerto inferior. ¿Ven? Ahí se ve bien. Cero. Punto muerto inferior y le doy para arriba perdón en el sentido de giro y paro dos milímetros antes y mido cuántos grados hay desde el punto muerto inferior hasta dos milímetros antes. Son grados. ¿Lo podría medir así? Podría medirlo así. Fíjese en esto. Paro el motor en dos milímetros que lo mido con un calibre. Opciones. Y lo marco y digo recorre desde acá de los ponerle que sean dos milímetros recorre quince grados o veinte o lo que dé. Que sí va a ser eso porque fíjese que si usted está cerca del punto muerto superior en dos milímetros un milímetro y medio uno con ocho o más o menos si lo mueve lo mueve como va le va a dar al punto muerto superior quince grados según lo que sea. No quiero decirle quince, veinte, diecisiete porque no sé cuál va a ser el punto de encendido del motor que usted está preparando. si es dos cincuenta quinientos de motocross es de velocidad es ochenta tiene cinco cambios cambia todo. O sea, el punto de encendido del motor también nos puede ayudar en un circuito largo o corto con muchas salidas de abajo o pocas le cambia el punto. vamos a ver por qué vamos a ver por qué todo tiene el por qué ya le conté que el avance era para darle tiempo a inflamarse a la mezcla ahora mire lo que le voy a preguntar todos piensen voy a preguntar la velocidad que tiene el pistón esta velocidad de metros por segundo que recorre metros por segundo y tiene dos ceros arriba y abajo cuando cambia de sentido el bien a manivela esta velocidad que tiene el pistón que no es igual cuando se acerca al cero es igual cuando el motor va a cinco mil vueltas que cuando va a nueve mil no es más rápido el movimiento lineal en metros por segundo cuando va a nueve mil que cuando va a cinco mil ah, fenómeno Morea y esto para que lo piensen usted me acaba de decir que el anticipo es porque le tengo que dar tiempo entonces este tiempo que le estoy dando acá a las cinco mil vueltas a las nueve mil por ahí no es el mejor claro que no claro que no por eso existen los encendidos de punto variable los encendidos modernos varía el punto a cinco mil vueltas tiene ejemplo tres milímetros de avance y cuando va a nueve mil un milímetro de avance y por qué lo atrasó por qué arriba los encendidos se atrasan y porque el pistón va más rápido y entonces necesita menos tiempo para inflamarse cuando va lento necesita más tiempo cuando va rápido necesita menos tiempo de todos modos esto también depende de muchos parámetros más pero fundamentalmente ustedes saben que lo que hacemos nosotros con un encendido fijo que no es variable es hacer un promedio para sacar el avance que el motor no caliente demasiado porque está muy avanzado fundamental que el motor no esté muy atrasado porque también tiene su tema de temperatura y no tiene potencia entonces ¿qué buscamos? buscamos un promedio del avance para que ande con un encendido fijo lo mejor posible y haga la curva de potencia que yo quiero miren cuántas cosas hay para hablar del motor dos tiempos y aprender y meterse en la cabeza y razonar que un tipo abre un programa diciendo tiene que comprimir el cárter ¿cómo? no cabe ninguna cabeza hay que hay que pensar en todo esto antes de comprimir nada ni limar nada primero después sí pero primero bueno encendidos variables hoy hay encendidos que tienen la posibilidad de que como le expliqué a cinco mil vueltas tiene tres milímetros de avance y cuando el motor se acelera ¿qué hacemos? lo atrasamos arriba va mejor menos avanzado no necesito que se me frene tanto porque este este tiempo que estoy logrando acá va en relación a la velocidad del motor a las RPM entonces un motor avanzado arriba no se suelta en vueltas necesita un avance diferente porque la velocidad del pistón del motor y del pistón por ende es diferente y este tiempito se acorta se acorta hay motores que llegan a andar a fondo muy comprimidos y con muchas tecnologías casi con no digo cero avance pero poquitito así nada y los motores directos de los karting que casi siempre van a pleno gas salen de las puntas pero salen muy rápido no tienen caja de velocidades también programan su encendido su escape y su distribución distinto que un motor de moto de cincuenta de carrera de seis cambios del año setenta y cinco es diferente totalmente todo esto es diferente porque tienen que hacer cosas diferentes para buscar el rendimiento adecuado que sería estamos buscando el óptimo lo mejor bueno otra cosa vamos a hablar cómo se avanza o se atrasa voy a tener voy a tener que ir a buscar algo más que no tengo por acá pero vamos primero con esto estos no son volantes de carrera encendido esto es un encendido de calle común este le falta una bobina ahí tiene el platino tenía uno con platino mirá acá está encendido con platino ¿qué es este? espere que no sé ni que siquiera qué es porque agarré uno de la estantería para mostrar este es un motoplat a platino español gran casa motoplat hacían el rotor interno de carrera y hacían encendidos transistorizados también en España existía Fensatronic muy buen volante magnético también los dos desaparecieron un encendido a platino ven lo que marca el momento de la chispa es cuando el platino abre la leva lo empuja hay primer plano acá la leva que es esta esto es una leva no es redondo este buje que se ve acá tiene un chichón ven en un punto para arriba está el chichón ¿lo ves Pedro? no se nota ahí tiene un chichón ven o sea es una leva es un excéntrico este excéntrico gira acá adentro ven entonces cuando el excéntrico ese toca el marticito del platino esta puntita que está acá se ve abre el platino ven que se abren las dos pasticitas que están ahí uno es la pasticita de masa y otra es lo que sería el positivo el platino no es nada más y nada menos que una llave de un punto automática que anda con esa leva toda la vuelta del motor abre y cierra porque esa leva lo empuja para que lo abre y cierra y donde este está el momento de la chispa cuando lo abre cuando se abre el platino el circuito no se va más a masa la bobina manda la carga a la bobina de alta y se produce la chispa de la bujía tengan en cuenta tengan en cuenta si tienen un volante magnético sea este o sea uno como este hay otro más por ahí este no tiene platino es electrónico pero es electrónico con captor de encendido ven captor de encendido va este volante es mucho más preciso que un electrónico que no tenga captor que sea por corte de imán que ahora puedo voy a buscar uno para mostrárselo más preciso en que en que el punto que elegimos darle 3, 2, 1 el que elegimos va a ser siempre igual a un cambio en número de revoluciones porque son encendidos que no son variables son fijos pero algunos encendidos que no son de mucha calidad porque son para la calle para un ciclomotor y no necesitan tanta calidad no es para correr la chispa cambia de lugar pero cambia alternativamente no es que se mantenga en 3 por ahí se va 2,5 3,1 según el número de vueltas la electrónica que tiene es media primitiva o media digamos para una moto de calle este ni lo nota en este motor que está en dar andaba 8.500 vueltas ni se entera anda fenómeno mientras tenga el voltaje de la bujía necesario ya está pero para correr es otra cosa precisamos que sea preciso estos con captor este es un encendido de calle no es de carrera pero tiene captor trabaja distinto ¿a qué vengo yo con estos dos estas dos partes del encendido las dos plaquetas? yo tengo este motor este que está acá acá estaría el cigüeñal miren a ver si me anda el negro todavía sí anda hasta llegando al punto muerto superior entonces estaría por ahí ponele que estuviéramos por ahí ya llegando al punto muerto superior y la biel y esto está acá en la punta del cigüeñal y el volante gira para atrás motor zanela gira para atrás esto de mover la plaqueta para cambiar el punto siempre que sea un punto fijo que es el platino o un punto fijo que es el captor y lo que da vuelta es el volante que en este caso tiene la leva este no tiene la leva este es por corte de imán no tiene leva se avanza al revés de como gira si el volante en el motor gira para atrás se avanza la plaqueta girándolo para adelante y si la quiero atrasar a favor de como gira siempre que tengan un encendido de este tipo siempre no hay otra se avanza como le mostré al revés de como gira ¿por qué se avanza al revés de como gira? pero es muy fácil si tengo y en este de platino el platino siempre fijo acá y esto gira para atrás y yo lo avanzo para adelante estoy alejándome del chichón de la leva va a tardar mal la leva en llegar ahí en su punto malo corra siempre referido al punto muerto superior y en este lo mismo porque este no tendrá platino pero el platino de este es esto el captor y si este gira para atrás gira para atrás y yo corro el captor para acá ¿qué estoy haciendo? alejándolo del punto donde prende ¿dónde prenden estos encendidos? tiene un agujero la plaqueta ¿lo ve? ¿se ve este agujero Pedro? tiene un agujero yo ahora le voy a mostrar cómo se pone a punto tiene un agujerito en donde nosotros tenemos que poner un palito como este le suela una arandela algo ¿cierto? que es 4 milímetros 5 no me acuerdo entonces el fabricante le dice que haga combinar ese agujero con un agujero que tiene el volante ¿ven? entonces cuando combina esto con este agujero ahí está la chispa ese es el momento de la chispa y en el platino en el platino en algunos está marcado y en otros no pero ahora vamos a ver cómo hacemos para medirlo ya encendido platino prácticamente no queda los volantes a platino son bárbaros cuando están bien y no cayeron manos anónimas arreglándolo que dice que lo arreglaron yo me preocupo mucho cuando decís el magneto este el volante me lo arreglaron chao listo hay que mirar muy bien porque es muy delicado si no tiene si el magneto este tipo de magnetos volante magnético no tiene la bobina adecuada no tiene el platino original que el martillo dé en el lugar donde tiene que dar y no hayan cambiado la leva porque antes las levas estas eran remachadas y cuando se gastaba la leva se agrandaba el chavetero de acá le cambiábamos la leva sacamos la remache por una leva nueva y lo remachábamos otra vez pero si la leva estaba mal hecha y se corría algún par de grados ya la apertura del platino con el chichón de la leva no concordaba con la pasada del imán por arriba de la bobina exactamente que era muy justito lo gradito que tenía para que se cargara entonces no andaba más ¿me entiende? por eso y los magnetos son para gente que sabe se tratan bien y con las piezas originales y si está todo bien la verdad que anda el pelo esto más nuevo más sencillo y por supuesto tiene mejor corriente las luces trabajan distinto en este caso tiene un imán cerámico es un volante Ducati mejoró pero ninguno de estos dos son encendidos de carrera y ninguno de estos dos son encendidos con el punto variable son fijos bien tengo que comprar un encendido de carrera si quiero preparar el motor y si vas a ir a correr en una categoría donde lo permiten sí hay categorías que no el encendido tiene que ser el de fábrica muy limitado para que la gente no gaste para que no sea el poder económico lo que mande sino la habilidad de los preparadores y los pilotos bueno entonces no se puede pero para un motor pura sangre de carrera ninguno de esos encendidos sirve porque no tengo que tener una bobina de luces tengo que tener solamente las bobinas o el sistema que tenga para generar chispa de la guía nada más y buena y constante con el voltaje que no me cambie y además en el punto fijo donde yo quiera o variable donde yo quiera si buscamos un eje voy a hacer chiquito por acá arriba así después lo borro si buscamos un eje el encendido se puede dibujar por número de revoluciones el avance que tiene cuánto tiene a tantas revoluciones que va creciendo o no va creciendo hay una curva de avance de encendido que se hace para buscar lo mejor para el motor que estamos haciendo cuando se trabaja en ingeniería que el motor se planea de cero ustedes que lo tienen que preparar tienen que saber todo esto de cómo funciona el encendido qué es esto que hay variables que no hay variables el punto fijo y cómo medirlo cómo mido los tres milímetros los dos sí con el calibre usted me dijo que midiendo desde el borde lo puedo medir con el disco de grado ya vieron que desde abajo desde arriba donde quiera porque esto asusta pero yo puedo medir lo que se me antoje con el disco de grado quiero medirlo desde antes al punto muerto superior desde antes al inferior puedo hacer la medida y se me antoque a mí no pasa nada puedo medirlo desde el escape digo desde que cierra el escape hasta que prende la chispa mido el cero ahí recorro donde prende la chispa y miro es un grado es lo mismo no se asusten con el disco de grado porque es un elemento de medición muy bueno por supuesto los motores están expresados en grados sin duda están expresados en grados bien cómo se mide vamos a tener que sacar esto y poner esto acá tengo un motor estándar motor de un ciclomotor motor minarelli a platino mirá a platino cómo yo sé con el motor armado sin sacar la tapa de cilindro el punto del encendido cómo lo hago cómo sé esto es un flexímetro le dicen algunos comparador tiene un bastaguito y este vamos a aflojarlo de acá está montado en una piecita que fabricamos ven qué es esta piecita es una bujía con la roca de la bujía que pertenezca al motor con un buje clavado con un agujero en donde entra el bastago del flexímetro ¿ves? entra ahí y un tornillito con la mano una mariposita le poníamos para que se quede quieto nada más cuando el pistón toque este ejecito va a recorrer la aguja un milímetro dos milímetros y le va a marcar en el reloj chiquito de abajo hacer primer plano esperen que yo también voy a hacer primer plano con los anteojos porque si no ¿ves? esto está bien graduado se mueve el cero para que usted cuando lo ponga pueda poner el cero y abajo ¿ves? recorre un milímetro dos milímetros ahí están los dos milímetros es dos con uno dos con dos dos con tres dos con cuatro ahí está así de fácil porque algunos hacen un misterio de esto una pavada igual que este que tengo acá para la rueda acá hay otro flexímetro tiene una pastillita medimos los discos la rueda y me marca donde está descentrado esto que está acá es lo mismo igual esta es una herramienta de Vice Service es un gramil con distintas cosas que sirve para todos la verdad es una maravilla yo inclusive a veces lo pongo para los ciboniales también le hice una pequeña adaptación y lo uso para poner ciboniales entre puntos y medirlo queda bárbaro bueno ¿y cómo hago con esto? ¿cómo trabaja esto? muy fácil se mete por la roca de la bujía con cuidado si es una bujía que no está en el medio si está en el medio esto va a parecer perpendicular a la cabeza del pistón o sea mire vamos a ver acá el pistón está ahí esta es la tapa con la bujía en el medio esto va a estar acá hacia el pistón va a tocar el fierrito en el centro como tenemos uno con la bujía torcida va a tocar acá igual va a andar pero ojo que no se engañe con el deslizamiento entonces tiene que tener una puntita redonda este alambrecito que yo lo hago de rayos con rayitos de bicicleta roscado porque se le puede poner más largo más corto lo que quiera tiene que ser redondo para que el efecto del roce de costado no me engañe y después ¿qué hago? facilísimo lo rosco con el pitito adentro ese y esto lo que me marca ahí va me va a marcar subiendo pueden mirar del escape si quieren espiar ven del escape usted puede espiar ahí está ahí subió y ahí bajó el máximo ahí está yo voy a buscar el máximo ahí punto muerto superior si quieren acá lo mueven y le ponen el cero y después siempre en el mismo sentido que gira el motor pueden controlar a dónde paran el pistón uno dos lo que quieran en el próximo programa vamos a ver mucho más de esto porque falta un montón de explicarles y sin ninguna duda hay que hacerlo bien claramente y paso a paso para que entiendan cada punto de este tema del encendido así que lo dejamos para ampliarlo la semana que viene para que ¡Suscríbete al canal!